Te compran porque te vendes, te vendes porque te sobras, te pierdes porque hay camino, te digo hay otras cosas. Te sales porque te quieres, te quieres tu mente en forma, te eliges porque hay camino, te digo hay otras cosas. La venda ya cayó, solo quedó la alegría, la venda ya cayó, y empezará nuevos días. La venda ya cayó, avivando fantasía, la venda ya cayó, y serás como quería.